¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Omar Elías, rayita abajo Bueno, gracias hermano, un aplauso para el ganador Aplauso, primer ganador de la noche Prendeme la vaina, señor Dale, tú vas a salir a David por ahí Sí, a David ya SDM espera la hora en breve Me han preguntado Miren aquí, tenemos teléfonos también Hay gente de Orosel, tenemos teléfonos Hay moña aquí también Y nada, vamos al mambo Me han preguntado por Johnny Estrella Que si se va o no De aquí de la plataforma Le doy todo ese crédito Todos esos aplausos Por su participación en Premios Soberanos Junto a Jochi Santos Realmente elevó el nivel del premio Hace años no veíamos un premio tan dinámico Una puesta en escena Tan profesional Y creo que Ella es quien tiene que Básicamente estos rumores Dejarlo claro, ¿no? En sus redes sociales O aquí en esto no es radio Porque supuestamente se dice En las calles Y en diferentes programas Que a fin de mes Ella va a colocar su renuncia De la plataforma de Esto no es radio Y de Alofoque Media Group Para mí sería un error garrafal Ya que Johnny Luego de su entrada Aquí A este conglomerado De medios Hay una nueva Johnny Sí Una nueva Johnny Y es una figura bien potable Una cara bien potable Sería una gran pérdida No podemos Prohibirle, ¿no? A ningún talento Cuando no quiere estar en un programa Pero hasta el día de hoy No tengo ninguna conversación con ella En torno a eso Ella no está en el programa ¿Cómo es? Ella no está Ella le dimos la libertad De ella Tener su tiempo Para los ensayos De premios soberanos Los ensayos De sus películas De sus obras Nunca hemos tenido problemas Con los horarios Con ella Con la cuestión esta De sus Permisos De sus permisos Y todo eso No he hablado con ella Vuelvo y reitero No sé cuándo se reintegra A esto no es radio Pero sería Vuelvo y reitero Una pena Real Una pérdida Significativa Que ella abandonara Alofoque Pero también Ella tiene que valorar Que ha sido Alofoque Para ella En esta nueva etapa De su carrera En este mundo digital Que la veo muy activa En su canal de YouTube Y todo eso Que me llama mucha suplicacia Eso Lo del canal de YouTube Porque por ahí Podría ser Un poquito de escape Ya Ir trabajando Su Su plataforma Sí Digital No nos oponemos A su crecimiento Tú tienes tu canal de YouTube Yo no tengo problema con eso Tú tienes tu programa también Tú tienes los hediondos Pero nada Ya sabremos En los próximos días En las próximas horas Sí Juan Estrella se va De Alofoque o no Que mucha gente la ve Como mi enemiga Como que ella no Ella no convive Con el contenido Que se hace aquí Con nuestra filosofía Lo único que yo no te acuerdas Fue que yo vi Que estaban hablando de ella Dice que Como que Es como si Como si Ella No existía Antes de De la plataforma Esto en el radio Tú sabes Y Y el que Sigue la El que ha seguido la carrera O conoce los medios De comunicación Sabe que Jony Ha llegado a lo más Alto que puede llegar Una comunicadora O una figura femenina Aquí En este país Que son Sí Pero yo te voy a dar algo Claro Doctor Náster Yo me reuní Tres veces con Jony Para el proyecto De Tones Radio Y yo entiendo Que yo puedo ser Una figura Controversial Yo puedo ser Una figura Bien extravagante Soy un CEO Muy raro Muy diferente Yo trato Que no me vean Como un jefe Sino más bien Como un amigo Un colaborador No sé si es No sé si eso es Algo positivo O algo negativo Realmente Como puede interpretarse Eso Positivo y negativo Pero cuando me reuní Varias veces con ella Presentándole lo que es El proyecto de Tones Radio Ella no lo entendía Al principio Me dio Un precio De sueldo Me dio Yo le puse un número A su sueldo Para que yo le dijera Que no Y yo le dije Que lo sopesara Que era un mundo nuevo Que era algo Que ella todavía No manejaba Y que Ella iba a entrar En un En un mundo diferente Ella viene De diferentes programas De trabajar Con muchas luminarias Y creo que el choque De Honey Con lo que nosotros Hacemos aquí Porque he estado aquí Compartiendo con nosotros Que Nosotros hemos democratizado Los medios Número dos Ella de venir a trabajar Con todas estas luminarias Y todo eso A Básicamente Estar con la chusma A lo mejor Porque muchos de ellos Piensan que nosotros Somos la chusma También La De los temas Que tienen que tocar En Tones Radio En tu sección Ali David De De Farándula Que antes Uno hablaba De Soy la Luna De la Chicán De Mili Quesada Y ahora las Figuras de las que hay que hablar Es de Jailin De Carol Brito De La Moneta De Vitaly Que está al lado de nosotros ¿Me entienden? De Amelia De Fulano De Perencio Y de Sutanejo Los tiempos cambiaron Los tiempos cambiaron Entonces a veces Ese tipo de figuras Tan altas Y de tantos talentos Y de la sangre azul De la comunicación Cuando se ven Que tienen que tocar temas Que no son de su agrado O no le interesa Entonces se las hace un poquito Creo que difícil Y por eso Que ella a veces Tiene algunas caras Algunos gestos Que mucha gente Ha dicho No se siente cómoda Y de la única forma Que creo que Desbaratan el programa Perfecto Que es Esto no es radio Es básicamente Desde adentro Porque desde afuera No se puede De afuera No pueden marchar A nosotros Desde adentro Por eso digo Que ella Debería sopesar Un poquito Eso de ella Salir Porque aquí No le limitamos Pero hay que ver Porque pueden ser chismes Porque si ella Todavía no se ha pronunciado Al respecto Y ella tiene flexibilidad Que puede venir Cuando ella puede Que tiene sus proyectos Va y viene Porque así Ustedes lo hablaron Y así se lo dejaron saber Entonces puede ser Que ella todavía Está descansando Porque el trabajo Fue arduo Para los premios Soberano Que de por si Un excelente trabajo Y yo entiendo Que ella es la dupla Perfecta ahí Porque está bien Ella no siempre Está de acuerdo Con lo de Santiago Pero eso está bien Eso es democracia Eso es La chusma Acaba de tener 100 mil ahora en vivo Y rápido Me fue hasta el reloj Escucha algo Vítale Yo que formo parte De esto no es radio También siento Y que conozco a Johnny Desde sus inicios Siento que quizás Esto no es radio No hizo a Johnny Pero si le dio La oportunidad De que Johnny demostrara Una faceta Que a lo largo De su larga carrera No había tenido La oportunidad De mostrar Johnny ha tenido La oportunidad De forma muy exitosa De decir Lo que piensa Y lo hace De una forma Muy elocuente Y esa forma De decir Lo que piensa Y que muchas veces Lo hace de una forma Muy correcta Ha hecho que la gente Le tenga mucho respeto Por eso es que yo creo Que Johnny A veces Tiene la oportunidad De ser batuti Constitución Cuando dice algo Se vuelve viral La noticia Porque es muy acertada En temas políticos En temas sociales En temas médicos En temas gubernamentales En cualquier tipo de agua Ella nada fácilmente Sería un error Que lo haga Ella tiene Y es tan fabulosa Y es tan diva Que yo creo Que es la real diva De aquí Del edificio rojo Como talento La figura femenina Principal Yo la veo así Porque es sumamente Completa Entonces Teniendo la facilidad De faltar las veces Que quieras Para desarrollarte En tus otros proyectos Yo pienso Que sería un error Porque en ninguna otra parte Va a tener tanta flexibilidad Es que yo creo Que esto va más allá No es la flexibilidad Cusame Moisés Ella mostrar desde aquí Porque desde aquí Se difunde mucho más De cualquier otro sitio En donde ella va a estar Tiene más alcance Tiene más alcance Ella difundiendo Su mensaje Desde aquí Es que yo voy más allá Es que yo creo Que eso es más Una nube de humo Alrededor Para causar eso mismo De que comience Con el comentario De que tú No se siente cómoda Que ya le queda grande A la plataforma Luego de los soberanos Tú lo hiciste muy bien Yo creo que Honey Si es una super estrella Pero que no se deje llevar De esas voces Alrededor Porque tú sabes En las circunstancias Cuando se te ofertó Aquí en esta plataforma Que esas mismas personas Que pudiera ser Voy a especular Que te pudieran decir Ahora mismo Tú te estás muy grande Por encima del nivel Que esas personas Entonces te abran En ese momento Tuvieran abierto Oportunidades A tu nivel O sea Esas mismas personas Que te están alrededor Hablando Ese tipo de cosas Que te creen Una oportunidad Como aquí se te dio Hace un tiempo Yo creo que Honey hoy No es que Esto en el radio La hizo como tú dijiste Pero De que la llevó Un público diferente Que no la consumía Sí Entonces Irse Sería un error Ustedes están especulando Porque ninguno Sabemos de eso DJ Youngkin en la casa En el super chat A ver Mande mucho super chat Ganando los galácticos Del caribe Alex Paquete En el super chat Joyería Quiroz en el super chat También Coyote Jewelry en el super chat Alecito en el super chat Delen a me gusta Ya hay un like 8000 Ya vas rondando Para el like 12000 Ponme algo en pantalla Que te envíe Mi hermanito Jota Por favor Me avisa cuando Esté en pantalla Me avisa cuando Esté en pantalla Por favor Ok Estamos en pantalla El pasado jueves Aplauso para vaquero Señores Nosotros viajamos a Miami Nosotros no ganamos El Soberano 2025 No hagan traje No hagan tinte No pongan nada de eso Nosotros viajamos a Miami Como nosotros prometimos Terminando aquí el miércoles Todo el mundo hizo maleta Primer vuelo hacia Miami Llegamos a Miami Triple S A lo foco Miami Decidimos utilizar El set up de la tienda Para hacerlo super urbano Vaquero nadie lo esperaba Primer artista confirmado De nuestro evento En el Provincial En New York New Jersey Atención mi gente Del área triestatal New York Massachusetts Toda esa área Lawrence Toda esa área Boston En pantalla Está en pantalla Están viendo Vamos a ser transparentes Con este evento Es en octubre Nos tomamos el tiempo 2 de octubre Nunca van a ver Una cartelera De ese tipo En el área triestatal Señores Lo que viene el 2 de octubre Junto a YouTube YouTube presenta Es algo sin precedentes Quiero agradecer A la diáspora señores Demasiado le debemos A la diáspora Cuando termine Este en vivo Abajo Está la tiquetera Tique Master Tique Master Directamente Estará la tiquetera Si ven en pantalla Doctor Natra Ahí Nosotros Del jueves Hasta Las 8.15 Hemos vendido 1.513 tickets Que eso es un 18% ya Del Venium Está abierto Para 10.000 personas El Prudential Señores Entonces Pon el otro La otra imagen Por favor El día de hoy Hasta las 8.15pm Habíamos vendido Hoy 87 tickets 87 tickets Entonces yo le he dicho A las personas Eviten la Reventa Compren ahora Señores Y ahora Compren ahora Con tiempo Sus tickets Porque en el Hulu del Garden Yo vi tickets A 1.600 dólares Doctor Natra Estaba todo el mundo Buscando tickets ¿Por qué tú estás haciendo La cosa tan transparente? Tan transparente La voy a hacer transparente Todos los días Voy a mostrar El progreso Del evento Para que la gente Tenga conciencia Y compren los tickets Ahora Para que después No haya lloro No haya lloradera Ni nada Porque no va a haber Más funciones No habrá más funciones Solo habrá una sola función Y los saltitas Que van para allá La cartera está pesada Más la producción Que tenemos El menú está pesado Más todo lo que vamos a llevar Es algo muy pesado Señores Yo soy la compra Porque hay gente también Que hace negocio con eso Y compran varias Y después quieren vender No, no, no Hicimos Hicimos una Una preventa Hicimos una preventa Ah, lo Tenía un código ¿Te acuerdas? Al principio Para evitar que el mercado negro Haga un lío Evitamos eso Ya si estaba abierta Cuando termine Este en vivo Entra a ti que mate Cómprate la de 70 pesos Cómprala Llévense de Mí Cómprala Se van a lamentar Si no lo son Y en todos En vivo Vamos a ir mostrando El avance del evento Señores Así que gracias A la diáspora 2 de octubre Prudential Cuando se termine este en vivo Entra a Tique Master Y compre su ticket Y tagueme ¿Cuándo te va a decir el próximo artista Doctor Doctor Nastra Llévese de mí Mírenme Michael Jackson Casi está reviviendo Tito Flow sabe Salido a Tito Flow Esto es la voz Esto es la voz Señores Ya tenemos Live 12.000 Ya tenemos Los ganadores Ahorita yo resuelvo eso Ok Molusco señores Otra vez Molusco utiliza República Dominicana Como la vieja confiable Él dijo De una manera clara Porque es un tipo claro De que Su Tercer mercado Más importante De su plataforma Es República Dominicana Si Me imagino que está Estados Unidos Puerto Rico República Dominicana O sea Los dominicanos Consumimos a Molusco Hemos asumido a Molusco Molusco ha salido De SBS De las radios Salió de las radios No hubo un acuerdo Con las radios Chocaba Que el contenido De las radios Con su contenido De Molusco TV Algo que a los foques Debería de hacer De que el doctor Me tuviera que dar Un pedazo del bizcocho De que tú tuvieras que dar Un pedazo del bizcocho Yo no tengo Para que tú veas Lo libre Lo libre Que yo La libertad Que yo le doy a todo el mundo Aquí Que tenga sus proyectos Pero No es así Las grandes corporaciones Y el azaroso Sin a su madre Soy yo Y mira como las corporaciones Dicen No yo quiero un pedazo De tu YouTube Porque usted está Utilizando mi plataforma Para eso Entonces Molusco Inteligentemente Señores Utilizó La vieja confiable Utilizó Una declaración Del alfa Que vino que parece Sin oficio De Miami Para acá A cerrar la vida Vino sin oficio De Miami Para acá Y ha hablado Del dembow Del dembow Y Molusco ha opinado Que el dembow Se quedó local Que el dembow No es internacional Que no tenemos Que buscar nada Con los artistas De Puerto Rico Que estamos Que estamos quedado El hombre se explayó Y mira En algunos puntos Con el dolor De mi alma Se la voy a dar Y en algunos puntos Se la voy a quitar Número uno Con Puerto Rico No podemos competir De ninguna manera El músico no Ustedes son los creadores Del sonido De la música urbana A nivel mundial Dos El estatus migratorio Omar fue en la marca En la casa El estatus migratorio Miren tenemos Un Omega y un Roche Que no pueden cruzar Para Estados Unidos Y el artista Que no puede ir A Estados Unidos Tiene problemas Claro Mira a Fernandito En un momento Mira a Fefita En un momento Tres La educación Ustedes tienen La educación Norteamericana De Estados Unidos Tienen la educación Los artistas De Puerto Rico Son educados A diferencia De nuestros artistas Que muchos de ellos No llegan Ni a bachiller Y ni se les importa Llegar a bachiller Tres Perdón Tres Cuatro Tres Tres Ustedes conocen La industria Ustedes son parte De la industria Ustedes tienen El manejo Crearon la industria La industria El reggaetón El reggaetón Cayó En manos De personas Que sabían Del negocio Aquí lo que hay Un trozo De coge Teléfono En chancleta Aquí no tenemos Manejadores No existen Los manejadores Yo he dicho En muchas En múltiples ocasiones Que los artistas Urbanos Dominicanos Incluyendo los raperos Los demboceros Los que tocan Gagá Lo que tú quieras Los olivabá Son niños Que crecieron Y niñas Que crecieron Sin padres Y le hemos tratado De exigir A nuestros artistas Más de lo que ellos Pueden dar Miren donde vemos Una Yelín Con la oportunidad De ser una Karol G Pero no quiere estudiar Inglés No quiere ensayar Lo que quiere vivir De playa en playa Métete a Sanky Panky Ponte a hacer trenza Ponte a dar masaje No se me está entendiendo Entonces Otra cosa Molusco El narcotráfico En República Dominicana No ha baqueado La música urbana Aquí los muchachos Si se buscan 70 mil 80 mil 90 mil 100 mil En una gira Es difícil Que lo inviertan En un video O en una promoción Para una vaina Que esto Y que lo otro No me estoy excusando No me estoy excusando Porque los pocateros Para que tu sepas Están mejores que los artistas Aquí Los pocateros En este país Están mejores que los artistas Porque los artistas dominicanos Son brutos Y ahí te la doy Los artistas dominicanos Son brutos Y ahí te la doy Los artistas dominicanos Tienen un ego Por encima del talento Y ahí te la doy Los artistas dominicanos El término Lambón Lo tienen limitados A todo La mayoría El 90% Y ahí te la doy Porque que yo colabore Contigo O yo le caiga atrás Y le hago una yuca a Vitaly O le hago una yuca a este Para yo colaborar Para que mis números suban Y que mi música Se escuche en otros países Porque la cultura De la colaboración Es parte del género Es el día a día Del género Es lo que ha hecho Que el género urbano Sea grande Porque todo inició Ok con Bicosí Con Bainer Pero cuando llegan Los playeros Los Dinois DJers y la industria DJ negro Sangre nueva Todas esas colaboraciones Ahí fue que el género El reggaetón De Puerto Rico Explotó Algo que no pasó Con el Merenhaus Que fue primero Que el reggaetón Nuestro género Urbano Pegó primero Que el reggaetón Fue más grande Que el reggaetón Porque los andipapos Los ilegales Los fulanitos Y toda esa gente Viajaron A Viña del Mar Fueron Primero que los reggaetoneros Fueron a México Primero que los reggaetoneros A Perú A Bolivia A todos lados Pero ellos no colaboraron Que los artistas De Puerto Rico Pero no fueron más inteligentes Entonces es incomparable Ustedes ganan en dólares Los artistas de Puerto Rico Los de aquí ganan en pesos dominicanos Una moneda 57.50% Más débil Porque un dólar Es 57.50% Creo yo ahora No sé más o menos No buscando justificación Porque el dembo Es un género Con mucho potencial Pero no podemos Comparar Y tú te escudas De tu gran opinión De tu gran sapiencia De tirarle mierda A los artistas dominicanos Que al final termina mamándole Con las entrevistas Y con la vaina Para tú esplayarte Y Prender tu algoritmo Porque sabes que nosotros Los dominicanos Somos muy pasionales Con esto de Que cuando nos dan una funda Nos unimos Con la pelota Nos unimos Sí Tú me entiendes Pasionales Entonces Cuando tú tocas artistas De Con mucho talento Con mucho talento Que aquí no 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 son Apoyados Te voy a decir algo Que a lo mejor Tú tienes que conocer Que nosotros tenemos Un síndrome Que se llama El síndrome De Guacanagaritz Que es el síndrome Del que de afuera Aunque cante lo mismo Que el dominicano El de afuera Es el que me gusta Y el de afuera Es el que vaya En el estadio olímpico Y un ejemplo Y un ejemplo de eso Sech Vino a muchísima República Dominicana Un morenito Bambón Gordito De Panamá Bacano Amigo mío Pero el R Es igual de duro Que él Pero el R Hace un concierto En 360 al año Él mismo Mira Tiguayón De Fajado Hizo su propio Concierto de él Soldado No sé si tú me estás Entendiendo Entonces tenemos Un Nene La Amenaza Tenemos un Chado Blober Un Malví Que fue un gran proyecto Y yo te menciono 60 mil artistas Muy buenos Que tocan guitarra Violín Chelo Willy Tambora Sazofón Conga Pero El dominicano Solo asume El extranjero Porque tenemos El síndrome De Guacanaga Ritz Que el de afuera Si Y el de aquí adentro No Quizás Si afuera Tiene éxito Aquí adentro No Pero eso tiene que ver Con el género urbano Porque la bachata Es exitosa La bachata Es muy exitosa Y gusta aquí Y gusta afuera Los salseros aquí Son exitosos Los merengueros Ni te digo Entonces una cuestión De Para mí Para mí Es una cuestión De Género musical Y para mí Una cuestión Generacional Porque aquí Los baladistas Aquí Los merengueros Los bachateros Tenemos un Romeo Santos Tenemos un Anthony Santos Que es una cabra No sé si tú me entiendes Pero en lo urbano Tenemos el síndrome De Guacanagarich En lo urbano El síndrome De Guacanagarich En lo urbano Que El dominicano Sigue dándole a me gusta Señores Va el 16 Nosotros los dominicanos Nos encantan Los artistas bullosos Los haracaquicos Los el cherry Nos encanta Yomere el meloso Que habla mucha mierda Nos encanta ¿Quién? Doctor Natra Mítelo a la fama Que habla mucha mierda ¿Quién no encanta? Doctor Natra ¿Eh? Mimo Alfa Con tres maletas Y botón Hablando mierda ¿Quién más no encanta? Doctor Natra Dame nombre Que nos encanta Los habladores de mierda ¿Y por qué tú dices Que el alfa No habladores de mierda? Sí Porque los artistas Como Amenazes Shadow Blow Eh LR T.Y.E. Y te menciono Esos artistas No hacen bulla Que no dan contenido En internet No dan una pecosá Como Arrochi Le dio a Yomere En Cristo Rey Nos encantan Los altitas Que dan pecosá Nos encantan Los altitas Los honguitos Los menorquín Y te digo ¿Dónde viene eso? Fácil El ADN del dominicano Programa de más rating En República Dominicana Búsquenlo ¿De qué categoría De los programas De más rating En este país? ¿De qué son? Son de humor Bocas de piano Que está paliado Viejo A fuego Abatido ¿Entendiste? Dao Dao Ta Raymond Pozo La Oción de las 12 Son programas Que marcan Señores Como si fuera El Soberano Increíble El marcaje No vayemos más lejos La industria del cine Aquí se hace drama Se hace terror Aquí Andrés Si una vez Una película de terror No daba risa La fantasma Te ha dado risa Andrea Aquí se hace drama Se hace No se hace No lo apoyan Se hace Pero no Exacto La de Freddy Debió haber 600 mil Tickets vendidos Felicidades Que ganó Freddy La historia de Freddy Veragoyco El dominicano Muy influyente Todos los tiempos La de Peña Gómez Debió ser una gran película La de Juan Pablo Duarte La de las hermanas Mirabal Tenemos demás historias aquí Pero la hacen La hacen la película Y los cines No se abarrotan Los toman 5 Sanky Panky 6 Que de paso Molusco Tu mismo eres El vivo ejemplo De que cuando Tu eras un gordo choncho Tu viniste aquí A Payasiano A nosotros Te buscaste unos pesos Nos reímos muchísimo contigo Tu todo gordo Ahora con la bariática No te vamos a llamar Para el cine Porque tú no nos das risa flaco Tú no nos das risa Gordo Ya perdiste La industria del cine aquí ¿Por qué gordo? Que tú no gustas Gordo choncho Con tu chicho Y tu vaina Nosotros Pagamos 150 en el cine Una palomita en la mano Mira Molusco O sea El dominicano Le gusta el humor Por eso la música Del dembow Le meten mucho humor Y mucha vaina Y este que el otro Muy jocoso Ajá Entonces Ya Ahí yo le doy Básicamente un escenario Molusco Sobre el dembow El dembow es internacional ¿Por qué es internacional? Porque lo escuchan En México Sí Lo escuchan en España Los muchachos han ido a Chile Los muchachos han andado Todas las islas del Caribe Los tigres Somos 150 mil Sigan dándole a me gusta Y compren los tiques señores Para el 2 de octubre Los muchachos han ido a Argentina El tique es lo otro Le agradecemos a Bad Bones Y a todos esos artistas De Puerto Rico Y en especial a Bad Por traer el primer grammy A un dembow Nosotros no nos sentimos mal Porque a Bad Bones Se ganó un dembow Titi me preguntó Un grammy ¿Y cómo? Eso dice que el dembow Es un género potable Es un género potable Al igual que reggaetón Queremos que el perico Ripiao Suene igual también En otros países Sería chévere Que venga Babón y grave Un perico Ripiao Y gana un grammy Que venga un Osuna Con Bainita Y gana un grammy Un billboard ¿Por qué de nosotros? Ya cuando Así como tú quisiste Engrandecer ¿Verdad? Que fue un borico Que ganó un grammy Nosotros nos sentimos bien Nos sentimos muy bien Alfa fue un tipo Con un temple de acero Que agarró y dijo Oigan la historia señores Me voy a poner a josear Con todos los artistas De Puerto Rico No me importa Que me diga Lambón Porque aquí La vaina también El que es exitoso Siempre le buscan Una excusa al éxito Miren nosotros Nosotros nos faltó Revivir fue Nada más A Elton Gio Bain A uno de los Beatles El año pasado Que el soberano Que no nos lo merecíamos ¿Cómo que no? Su maldecía madre Si fuimos los que más trabajamos Si fuimos los Porque somos exitosos Es que ustedes joden Igual que el Alfa Es un Lambón Porque es exitoso Pero Toquicha cae bien Para un grupo Y Toquicha le mama el toto A Madonna Y está bien No está lambiendo No está lambiendo Toquicha Alfa está lambiendo No sé si tú me entiendes Entendiendo Le mama una teta a Madonna Y no la ambe Ella no la ambe Esa la ambió de verdad Ella no la ambe La ambió literalmente Literal la ambió Alfa se cerró así Hizo así Se cerró totalmente Y comenzó a grabar Con todo el mundo El lambón El lambón El lambón El lambón Ah porque desde que inician Quieren ser y que es grande Y no quieren hablar con nadie El término lambón Es que me ha jodido La artista dominicana El término lambón Lamba Siempre a progresar Lamba Haga su diligencia Siempre echar para adelante Lamba Y le debemos mucho a ustedes A los de Puerto Rico Molusco Más no bien a ti Porque tú no fuiste parte de eso Que la gente como Molusco Crea controversia Porque es como tú poner A la gente de Puerto Rico Y a los de Dominicana A chocar A pelear Que nosotros somos maduros Entonces es como muy freca Es que ellos son maduros Mi amor Ellos son Y nadie le está quitando su gloria Pero eso es Que tienen un género Con más de 30 años Tienen estructura Entonces yo voy Ahora se la voy a dar a Morusco De lado mío Tengo meses advirtiendo Y diciendo que el dembow Se ha vuelto una mierda Que los artistas de dembow De ahora No nos representan Se dejan llevar De la hora de la 42 Se fue para la 42 Y se quedan por ahí mismo Que desmejoró la calidad Estaba cano Y todo lo baile La mueca Y se quedan en la maldita mueca Porque aquí los tigres En su mayoría Tienen falta de identidad Nos guardan Para un pamayo Para cuando sucedan Estas olas musicales Que usted no se siente cómodo Que no te representa Que no va contigo Que tú sabes Que va a pasar Esa ola Y usted puede mezclar Su música O ponerse para un lado Lo que eso pasa No Se montan ahí Y se quedan ahí Y se joden Que no importa Puede ser una porquería Pero si es internacional Tú no puedes decir que no Pero espérate Vítale No me dañe la vaina Dame un segundo Un segundito Por favor Entonces No guardan Pan pamayo Dañaron Bajó la calidad Bajó el flow Ahora el dembow Tiene medio verso 60 ñacata Ñacata Y es una maldita mierda El de ahora Es una mierda El dembow Puede sonar la discoteca aquí Puede romper aquí Puede hacer lo que sea aquí El de ahora Es una mierda El de ahora La batericha a él No le gusta No le gusta A nadie aquí No le gusta la batericha a él Pero fuera así Aquí no sirve Pero fuera aquí Pero fuera así No es ni siquiera Que no sirve Es una mierda No es que El dembow Ahora es una mierda Que ellos tienen rato El tos tuyo Yo lo veo El de los hediondos Y me da vergüenza Me da vergüenza Eso es lo que suena en la calle Eso es lo que está pegado Yo hago un tos de lo que está pegado De la poca luminaria que tenemos J1 Suelta la perversa Que es un azar Dale banda Ponte a hacer música Muchachos Tú tienes imagen Tiene vainita Baile Baile Tiene voz Tienes un estilo Buen equipo de trabajo Concéntrate Es muy decent Atención J. Joel Es muy decente Lo oíste Si pero eso no basta O sea pero Tiene algo Entonces Tiene algo De un artista internacional Tiran una vaina Una bola para adelante Dice que Y su negocio Tres millones de dólares Compró dos guagos Y después vienen Después un momento a otro Dice que no Que eso es mentira Armen los negocios Den lo publishing Den un pedazo del bizcocho No quieran ser los superhéroes Y hagan que esto funcione Hay pocos ya artistas Que se pueden aquí De dembo Decir Hay esperanza Yo veo una artista De dembo Dembocero pegado Que yo creo que me van A atracar fácil Si yo lo veo Al lado mío Y uno no se sabe Ni el nombre Ni nada Y tenemos que convivir Con eso Y todo el mundo Tiene derecho Nabil Todo el mundo Tiene derecho Nabil Pero es una mierda Y ahí se la doy El de ahora Ahora el de antes No El de ahora Es una mierda Que para mí Si el de antes Era tan duro Si el de antes Era tan duro Te voy a interrumpir Espérate Para mí Escúzame Para mí Para mí Porque esas figuras Desaparecieron La mayoría de ellos Bueno Vuelvo y reitero Vienen olas nuevas Se montan en esa Maldita basura En esa basura Se montan Y certifican La basura Y ya Y no pueden salir De la basura Little Chad Es la bomba grande Del dembo Y se montó en esa basura Según tú Para mí sí De las mejores voces Ok Y quiso montarse En esa mierda Y perdió de identidad No es que perdió El mismo alfa De que Toretto De que Rápido Maldito refugio Difusión del diablo De que casa Descinde el diablo Yo no me salgo De mi De mi mierda No me salgo Me muero ahí No me salgo De lo mío Eso es pasajero Eso es pasajero Pasajero Si no hacen Las inversiones Que tienen que hacer Que va Que va Que va Inversiones En una mierda Está bien Inversiones Llévale a una gente Con locación de música Un disco de estos Va a decir Que mierda es esa Tú le enseñas la música Pero tú lo que le enseñas Es números Cuando tú le enseñas números Cuando tú le enseñas números Tú dices Mira esto Está haciendo esto Sin ninguna inversión Nabil no están dando números Los de embode ahora Nabil Y mira que a mí me gustan Pero lo tengo que decir La verdad no están dando números A comparación con lo de antes Nabil Lo que yo sí quiero decir Lo que yo sí quiero decir es algo Déjame explicar algo rápido Mira No me merecen Lo primero es Yo sé que Moluco Tiene que estar viendo esto Con su gente allá Lo primero es Que está buenazo Que Moluco Ponga por el piso El embude A los artistas dominicanos Porque ahorita van Moluco le tira Porque están en Puerto Rico Para una actividad o algo Y van Y le dan una entrevista A ese A ese sucio Es lo primero que voy a decir Lo segundo que voy a decir No te pase doctor Lo segundo que voy a decir Es bueno que Moluco sepa Que el público no copia eso Tu opinión es tu opinión Más tu opinión es una mierda Porque el público no copia eso Que las comparaciones Que vainas Nadie se divide Entre el República Dominicana Y Puerto Rico Y menos tú Tú no tienes Esa influencia De que De que De que De que Un boricua Se llene con un dominicano Y que porque tú dijiste algo No va a pasar El nombre El nombre de Puerto Rico Esa es su opinión Se llena Se llena Es lo que te digo Se llena Se llena de odio El dominicano Porque sabe que tú Utilizas Los países Para tratar de generar View Lamentablemente Y Pero no No pasa de ahí Porque Ni tan influyente Es eso Peor es Peor es Tener un micrófono Tener esto Y ser tan Ignorante Una persona que durante Tanto tiempo ha bregado con esto Mira por qué Tú dices que el Lembo no es internacional Yo estoy buscando aquí Qué es ser internacional Qué es el nivel internacional Aquello perteneciente relativo A dos o más naciones Ya el Lembo Hace rato cruzó todo eso Y si tú quieres Mejor Antes de tú ponerte a hablar Tú entras Y averigua Quién es lírico en la casa Y qué hizo lírico en la casa Quién es chimbala Y qué hizo Y a dónde ha llegado Y Bulín Y el mismo Don Miguelo Y Aunque reggaetón Y El Alfa El mismo Roche Hasta sin salir de aquí A dónde han llegado Ya tú nada más Lo calcula eso Que tú tienes El valor Siempre de hacer eso Y yo Honestamente te felicito Porque sé que lo haces Con esa intención Es de maldad Yo sé que Cuando viene a Betún Ni quiere decir eso Lo hace de maldad Es para atrapar el algoritmo Pero tienes al lado de ti A dos personas Que aparentemente Son más ignorantes que tú Porque te aplauden Ese disparate que tú dices Y peores somos nosotros Aún que te hacemos caso Yo le di un falo Yo no lo sigo Antes yo veía el contenido De él No lo veo No vean el contenido Porque si usted Está viendo un contenido De una gente Que lo que le da rabia a usted Y lo llena de odio Coño Tú estás viendo una gente Que está sacando Tu peor versión Lo peor de ti No la vea Yo no lo veo Yo estoy escuchando Lo que dijo Santiago Yo no vi ni un corte de eso Que diga lo que él quiera De nosotros A nosotros Ni nos importa lo que tú digas Ni va a cambiar nada Lo que tú digas Y otra cosa que quiero decir Eh A ti Lo único que te falta es Parate a pelear La trompada con una gente Te voy a explicar por qué Yo iba a Puerto Rico Y allá abrazan a uno Y hay gente loco de Puerto Rico Que odia a Molucos Y el mundo sabe eso Y hay artistas de Puerto Rico Que no quieren saber de él Que por eso prefieren Mil veces Han preferido Durante muchos años Darnos a nosotros Una entrevista Una entrevista esta semana Que es la única que va a salir De un artista Que es a nosotros Es a nosotros que nos la da Internacional mundial El tipo Y cuando nosotros vamos a Puerto Rico Que nos llevan O en privado O en primera clase Y nos ponen en los mejores hoteles Nos mandan a buscar Para no darte una maldita entrevista a ti Para que vea la tasa de rechazo Que tiene Por lo que has hecho Porque me doy cuenta Que lo hace Con esa intención Con la intención De hacer daño Le encanta hacer daño No le importa Yo hago daño Y ya Yo no lo sigo Lo mío Lo mío Es de verdad Yo lo mío Es personal Yo me río mucho con Plemekal Porque a Plemekal Le gusta mucho joder En Bayern de deporte Pero lo de Plemekal Es chelcha Porque sabe que en deporte Si en deporte Si nosotros nos jodemos Los aurículos dominicanos Siempre echamos Bayern de deporte O a ver la pelota O a ver la que bola Ahí nos encanta Hasta en voleibol O en voleibol Siempre nos encanta Y en deporte Si porque es deporte Pero cuando tú Llevas eso A personalizarlo así A creer que no sea Un género Que te ha dado view Un género que te ha apoyado Un género que se ha callado Que no te ha dicho Tú tres vainas Que hay que decirte Un género que te ha dado Tanto view Y un país que te ha apoyado Y te ha querido tanto Y tú querés poner un género Que pertenece a él A esta generación Por el suelo Loco Tú eres un sucio Y peor es el que te ve Porque no No es lo que tú digas Peor es el que te ve Peor es solo Que le da la entrevista Peor es el que te sigue El que le da la entrevista El artista Que viendo como el de Nigra El de Mbou Peor es el que te sigue Tengo un segundito Natanael en el Super Chat Sigan con los Super Chat Stephanie Lutzuri Denle a me gusta señores A él los fashion también Porque vuelvo y repito Espérate Santiago Para que no se me vaya la idea Para mí tú no representas Al puertorriqueño Porque todos los boricuas Que yo conocido Son súper buenas personas Y nos tratan a nosotros Como hermanos Todo lo que el alfa sabe Todo lo que mucha gente sabe De negocios Se le enseñaron boricuas Se le enseñó Muchos consejos Que le dio Farruko Que le dio Alcángel Que le dio Fulano Que le daban contacto Para que se internacionalizara Y no a él A muchos otros artistas Para mí tú no representas Lo que es un boricua El boricua Que le da la mano al otro Que desde que entraron Los colombianos Que es lo que Vamos a meter mano De él con todo para allá Agar reggaetón Y negocios Y colaboraciones con todo el mundo Para mí eso es un boricua No tú No es el boricua Que anda pisando Uno con el otro Que tú no representas Un boricua para mí Que eso es algo Como sistemático Porque cuando La vaina de J Balvin Que seguro Se lo está mamando Por una entrevista Él se montó En la ola De la vaina de J Balvin Con residentes Él se montó Y trató De destruir a J Balvin Para después Estar mamando Se lo asegura Escríbelo Eso tú lo puedes escribir Con tinta china Y después diciendo Que era injusta Que residentes No debió No mira No tienen que entrar No pierda tu data Escribiéndole hasta un mensaje No porque tú le estás dando Más razón a él Para que haga más contenido Dale un falo Déjalo de seguir Porque tú sabes Que él cada cierto tiempo Va a hacer esto Para generar contenido Él tiene que estar Ahora muerto De risa De que el programa Número uno Lo está mencionando A él Por encima de él Y tú sabes que doctor También rivalizando Con dos países Sobre todo Con Puerto Rico Que se ha beneficiado Durante tantos años De un género Muy 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 dominicano Como el merengue Donde hay Grandes merengueras Y grandes merengueros Pero sobre todo Merengueras Que llevan años y años Comiendo gracias A un género Completamente dominicano Y que se sienten Identificados No solamente Con el género Del merengue Sino con la cultura Y que ha sido Un ritmo Que de hace mil años Ha unido A las dos naciones También Cuando fuimos a Puerto Rico Que tú fuiste Dale David Yo salí solo Y me metí En una discoteca Ahí fue que yo conocí A Jimmy Me trató De maravilla Yo estaba solo En la discoteca Bebiendo En un mueble 850 Dembow Nada más La discoteca Los reggaetones Que están pegados Y Dembow Por pila en Puerto Rico Entonces tú no estás hablando A mí De que el género No es internacional Pero Puerto Rico No tengo aricano Si es internacional Porque estamos en Puerto Rico Que nosotros estamos hablando Disparate aquí doctor Entonces wey Perdón Perdón Que ojalá Esta sea la última vez Que yo pierda tiempo Hablando de ese pana Ojalá que esta sea la última vez Que yo pierda tiempo Hablando de ese pana No no doctor Que si wey Wey Onfaro masivo Oye Déjalo de seguir Wey Oye Escúchame Maldito artista dominicano Maldito Te maldigo Un millón de veces Ay no Todos los breys del mundo Y estos malditos Cuando tienen que grabar No graban Después Cuando no le interesa El maldito público La colaboración Colaboran Dejen el maldito ego Un maldito lado Balsa de estúpido Porque le damos La razón A él Doctor Natra Que eso es lo que me quilla No nos ayudan Los artistas Mira la toquicha Ahora la que más Se pone Betido Y no tira Música Mira Yailin A metese con ese maldito Saco de sal Yailin tiene la Que tiró un video hoy No tiene ni 300 mil views Ese tipo Ya muerto Padre y madre Yailin tiene en la mano Una mujer empoderada Me soltó a Shadow Blow Me soltó a Meli Mel Increíble Coño Es asarao Que estamos Es asarao Estamos asarao Para mí Que un urbano Le dio a una hija De una bruja En una patronal De San Juan Y nos tiene un guangua Es asarao Que estamos Mira Rochi Ya bien Una pecosa fulano Bien Otro le digo allí Tenemos un Pilar que está loco Que no lo voy a mencionar nunca Dijo No lo menciono No te menciono Tú estás loco Están locos Los pirales andan locos aquí Y lo nuevo ni te digo He condenado Al fracaso Al sufrimiento Tenemos que llorar Cadena de oración Martínez de la gana Latin American Idol Heroína en una zapatilla ¿Qué pasa coño? ¿Qué es lo que está pasando? Dios manda una señal Mata a Nabil Una deuda externa Tenemos Yo creo Yo creo que fue verdad Lo de que Le entregan O le cogieron una hija Una bruja Una vaina Y le tiró un guagua Pero entre todo eso Están amagándolo de embolsero En cualquier momento de esto Nosotros vamos a dar con un tipo Que sea trabajador Que venga Porque el género Porque el género Al final Rochi no quiere ayudar Rochi quiere joder Es que no hay estructura Miro megan Nuestro megan El primer internacional También Y yo creo que incluso Que 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 Los boricuas En eso han tenido Ventaja Pero por mucho ¿En qué? Entra un nuevo Y agarran Lo empujan entre todos Estructura Eso es lo que estoy diciendo Entra un nuevo Lo empujan Entre todos Hacen así Entre todos Deberíamos de dejar De ponerle la carga Y lo empujan entre todos Para que dale Dejen hablar Bitcoin Gracias ¿A quién? Bitcoin Deberíamos de dejar De ponerle toda esa carga A una sola persona A un solo artista Hay muchísimo nuevo talento Que están haciendo Un buen trabajo Que yo lo que entiendo Es que tenemos que empujarlo Con respecto a Molusco Yo creo que uno Está hablando disparate Porque uno conoce el negocio Y uno sabe Cómo que se mueve Cuando tú te das cuenta Que hablar mierda Te da beneficio Tú la hablas Y hasta te la come Entonces Él sabe Porque él no es loco Él sabe Que es internacional Lo que pasa Es que él sabe Que eso es lo que va A generar movimiento Tráfico O sea Cómo usted va a venir De incoherente luego A decir Que usted no está diciendo eso Por view Que usted no está diciendo eso Por sonido Porque usted no tiene Que mamácelo a nadie Hágame el favor Porque usted sabe Que somos El puesto número 3 Están los dominicanos Que te dan apoyo Que te dan contenido Que te dan Que te dan los view Vamos a ponerte a prueba Vamos a ponerte a prueba Mi rey Dura dos meses Sin hablar Sin hablar de dominicano De nada Lo hizo Y lo sacan Se lo llevó el diablo Mira hoy Dale así Duró dos meses Sí se lo llevó el diablo Pone República Dominicana Muy por debajo Y dijo que los views De República Dominicana Vale como 27 pesos Cada mil views Fue que más o menos No hable Yo tengo una propuesta Todos los dominicanos Vamos a demostrar El poder que tenemos Como dominicanos Y no vean Ningún material Ningún contenido De Molucos Para que él sienta La presión Güey Ahí está Chente No lo vean Ahí está Como se llama el otro Backstage Mikey Ellos hay más Ellos hay más programas Que hablan de música urbana En Puerto Rico No ve los otros Y ya él no tiene Y son objetivos Y son objetivos Pero al mismo tiempo Fundéamelo A los ratones de aquí Que quieren ser Manejadores Directores de video Diseñadores gráficos Estilistas Quieren ser todos A honrarse los cuartos No a honrarse los cuartos Porque se creen Que son todos Porque no tienen Los malditos altitos De aquí creen Que son todos El tipo como tú Me salí de la trampa Me salí de la trampa Gracias a Dios Al tiempo Porque el tipo como tú Que lo puede guiar Lo que quiere Está hablando mierda Por un micrófono Yo sí Porque cuando hice el álbum Un solo movimiento Que agaté de mi cuarto Que debí huelérmelo Los cuartos ¿Entendiste? Todos los cuartos Debí dame durísimo Oíste ¿Sabes qué 100? No me apoyan Y salió un viernes El álbum Y el viernes Tiraban todo el mundo Un disco solo Todo el mundo Y nadie apoyó ¿Entendiste? Debí dame durísimo Debíte hacer como uno mal Romperme la nariz ¡Duro! ¡Duro! Enrique Crepo ¡Duro! ¡Duro papá ¡Duro! Romperme la nariz No me quede ¡Pontelmón! Yo soy de la gente Que digo Mientras existan gente Como un Tito Flow Que anda por ahí Haciendo la diligencia Tú mismo Que entre Amaga Y mete la mano Y la saca Es que son malos Nabil Está bien Pero van a aparecer Son malos Nabil Van a llegar Van a llegar Porque el género El género va a tener que crecer Cuando Cristo venga Nabil Si Dios quiere Es que el género Va a tener que crecer 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 Loco es Pegan un disco Se quiere levantar a dos de la tarde Una vez ¿Qué artista levantándose a dos de la tarde gente? Una vez Tío Una vez Tío Promo 809 Estoy de acuerdo con él Que parte del culpable De lo que está pasando eres tú El coño es su maíz Pa' todo el mundo Pablo Yo te solté al batallón A ti tú te ibas a morir Lo soltaste Me ibas a matar a mí Yo ya lo solté a este Te ibas a matar a ti No, no, no ¿Cuánto tiempo duraste con el batallón? Duelo muchísimo tiempo Oye, oye, oye ¿Y qué pasó? Él sabe que él le soltó al napo Él sabe Él sabe Cargar con esa cruz no es fácil Tú sabes lo que tú agarras Con el batallón Un grupo Y tú no sabes Si va a llegar Levi Bien deportado tal Levi Gracias El ice americano Por mandarlo Ese es mamá hueco ¿Está deportado? ¿Qué sé yo? Un pari a mosca Y hay una guagua que se compró Que se plateó y todo Y él andaba con un grupo de amigos Se montó con unos amigos ¿Verdad? Llegamos a mosca Y él se devolvió del peaje Nunca llegó Nunca llegó Nunca llegó Joder con artista dominicano ¿Tú estás loco? No, yo no creo eso Donde al final tú le dices No A esto Y ellos no Es por aquí Porque ellos son los que saben Una vez le dieron Una vez le dieron Maldita sea No me hablen de eso Una vez le dieron la batallona Era la guagua Que era para transportar al batallón Y vieron a la batallona En la 27 Con Gómez A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Empujándola Que era por gasolina Dios mío Quiero una dracón Mira Oye, Alu Fuera el coro Foke, si tú tienes el conocimiento Porque aquí es donde vamos también Si tú tienes el conocimiento Y tú sabes que hay unos muchachos Que están haciendo dembow Tú ves por ejemplo Un J1 Que tiene potencial Conviértete en Luyan ¿Yo? Sí No Conviértete en Luyan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te voy a aplicar? ¿Tú puedes convertirte en Luyan también? No, yo no Hazlo Hazlo No, no, no Es que él tiene más acercamiento que yo No me hable de eso ¡Lejo! Conviértete en un Luyan ¡Lejo! J1, ven acá ¡Lejo! J1, ven acá Mire, esto y esto y esto Así, así, así J1 Haga esto así, así Y vamos a meter mano Almería Florentino Superchat Código Bailín de Superchat Manda mucho Superchat Y los fans Señores, Estefany Superchat Luz Rijón Es que él ya lo vivió No, él lo vivió con un proyecto de él Yo estoy hablando de que él sea un colaborador En el género entero del diablo Porque entonces tú no te puedes molestar Cuando otro lo critica Tengo una mate en mi casa La DNC de Irmón Lio A Químico Lo salvamos de esa Borre esa mierda, Químico Te digo algo Puso privado a los tres meses de nuevo público Cogiendo lucha uno Con gente No me hable de eso Tengo dos hijos Pring Byron Salgan pájaros Si quieren No, doctor El artista dominicano Tiene problemas Hay que aceptar Tenemos problemas Pero si usted no le está dando una asesoría Y usted tiene conocimiento Y no le está dando consejo Y le está diciendo A ellos con el camino No critique Y no está dando mierda Eso es lo que estoy diciendo hace rato Eso es fácil Tú tienes conocimiento Yo lo critico aquí Claro Pero nosotros hablamos de demostrar aquí Nosotros hablamos de gente aquí Claro que sí Nosotros hablamos con gente aquí Claro que sí 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 ¿Cuándo? Siempre Ahora mismo Búscalo contenido Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Tengo que hablar Tengo que hablar Porque un tipo nos cogió en la boca Y en parte, doctor Tiene razón Pero quítasela la razón Trabajando con ellos Claro ¿A dónde? En el diablo Mámame el huevazo Que cojan los consejos Yo estoy para mi mierda de mi empresa Quiebro Si yo me hubiera quedado con el swap El príncipe Baro Tú hubieras ¡Muelto! ¡Muelto! Más dramático ¿Qué? ¡Muelto con Mr. Manjado, Thor Y H2 Y es fácil, coño Pero que yo no estoy diciendo Que viva la quita y la ñata Pero que yo no estoy diciendo Que lo firme y lo contrate No me hable de corralucha ¡Pero escúchame! No me hable de asesoría ¡Pero escúchame! ¡No me hable agradecido! ¡Pero escúchame! ¡Malo! Que por eso fue que se apareció En relación a los folks ¡Pero escúchame! ¡Pero escúchame! ¡Pero escúchame! ¡Pero escúchame! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Te habla uno, mano! ¡No ese tipo y gaza blanca se comía! ¡Ya pobra naveato! Cuando salió de generación a los folks Se sentaba en su casa con la mamá Habla Mira, mami Yo opino El tema que teníamos hoy La mujer de soporte No lo dejé ella El programa de este No puedo Filme Que se está buscando Otra sierva Que vive por donde el doctor Está rapando casi ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya, te dañé el soporte Están haciendo socoleo Soporte está afuera Hablando con la tipa Y la promo de allá De San Cristóbal De Baila Fafú Fue el doctor Te lo van a dañar Lo va a perder, morenita Ya, te dañé el soporte Dale, dale Sigue Oye Si tú tienes Los contactos Si tú tienes El conocimiento Si tú tienes La metodología La 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 plataforma Y tú sabes que los muchachos Lo están haciendo mal Porque en vez de criticarlo Tú mejor No aportas en su carrera No estoy diciendo que Dice que te convierta Es más, esto lo voy a decir Napo Yo vi lo que estaba pasando Con la bachata de Napo Digo Napo Por aquí Por aquí Por aquí Una pregunta Te voy a matar Cañón de la puerta Somos 160 mil 160 Búsquese su cuarto Búsquese su cuarto Viene el like Número 22 mil Dale en mi Ahora Si viene Napo Yo me siento Cucaracho Que lo de la Lo del Vaina del cáncer La vaina esa Que fue mentira mía Que fui yo Para buscar sonido con él Te tiró al medio Diciendo eso Oye que Es que no hay un cáncer ¿Eh? Por eso fue lo que él me dijo Entonces para sacarme el cuarto Ladrón Perdón no Casi desahuciado Me mandaba una receta Cada dos minutos Casi desahuciado Me mintió Para robarme Entonces ladrón Yo te voy a explicar Ay no le dañe en la cara Yo estaba casi desahuciado No le dañe en la cara Aquí casa hace una cadena de oración La base de mi coño Yo te voy a explicar Esta tarde Dicó yo buscando Sonido con una enfermedad Así que pasa Napo ¿Qué necesidad tengo yo de esto? Yo te voy a explicar Te enseño la receta Te la enseño Hay que hacerme un estudio hoy Hay que hacerme el otro No no es eso Hay que hablar la verdad Habla uno Vamos a hacer esta cosa Para ya hacer Habla ahora uno Dime lo que tú me dijiste el viernes Él dijo eso Dime lo que tú me dijiste el viernes ¿Tú sabes lo que me dijiste? Me recuerda La Cruz Roja en el culo tenía No, no sé Napo ¿No entendió? Antes, antes, antes Antes de Napo No, no, no Napo habla eso En el poca más loco conmigo Como que no es nada No te preocupes Escúchame a mí Escúchame a mí Él también pensó En un momento Que era eso Y por eso fue Que se alza Pero déjame hablar Mi amor Y él lo pensó ¿Tú sabes por qué? Y perdón Napo Pues yo lo evito Con el dolor de mi alma Loco Se me parda el corazón Diciendo esto Sangrando pila Por abajo Mira entonces Mira Weiss Weiss Mira Weiss Y tú sabes lo que le ha hecho Para poder ser ganado tres pesos Está grabando Y Y le está doliendo Y él sabe que está sangrando Pero como él sabe Que tiene que buscarse su cuarto Sigue Y después sale huyendo Para el baño A veces me pasa eso Mira y un dolor Mira un dolor insoportable Perdón Perdón Por eso no Coño Está fuerte Que tú digas eso Porque tú no sabes Lo que él está sufriendo Pero y si mintió Y estás odiando a Santiago Pero perdón Pero perdón Pero perdón Pero perdón Yo tengo fotografía Perdón Hubo un proceso Perdón Hubo un proceso Que se agotó De Muchos análisis Y exámenes Que él mismo lo dice Como mil veces Que era para descartar eso Y lo descartaron Gracias a Dios Él estaba parado Por un dinero Que faltaba para la operación Que se lo di yo Y perdón Nada por tener que decirlo Porque la cruz Que él está cargando Nada más Uno que la sabe Cuando nosotros grabamos Lo del video En la villa De las bachatas Él salió huyendo De ahí Para un baño Y eso es de admirar Porque tú lo ves Haciendo los contenidos Muy feliz Muerto la risa Muerto la risa Mira Porque reprocha Al que él dijo Que yo me inventé Una enfermedad Escúchame a mí Era falta Era falta de conocimiento Y miedo Porque tú también Tenía un problema En el estómago Los otros días Y tú pensabas Que era una vaina mala Y dijo él también Tú pensabas Que era una vaina mala Yo una vez No me mando una receta Diario No estudio diario Y yo preocupado Pidiendo oración por ti Vainita por allí No es que soy superhéroe Que yo me inventé Eso Yo tengo todas las conversaciones Aquí en este teléfono Él también lo pensaba Ah pues Porque se adelantó Porque se adelantó Y tú no piensas Que la opinión Que tiene Santiago Respecto a no involucrarse De nuevo con eso Del género urbano De aquí Es por todo lo vivido Porque él vivió muchas cosas Todo el mundo Ha vivido algo Entonces sería masoquista De su parte Él seguir insistiendo Con gente malagradecible Con gente que te paga mal Pues Él le ha aportado mucho Al Alfa Usted lo sabe profesor Y no es el manejador Y tú no eres ni manejador Ni manejador Te digo algo Tú por ese Lo mismo que pasa con el Alfa Que yo con otro Te digo algo Tú le dices al Alfa ahora Ah y el ACO Por eso Lo he soltado en banda No, no, no Es tu hermano Es mi compadre Que es fuera de la música En la música Yo no le digo nada Ok, ok No le digo nada en la música Ok Le dije yo ¿Qué necesidad tienes tú De estar chimoteando con gente? Que al final Tú no vas a tener la razón nunca Ahí lo vi hablando Dejé eso Y lo vi tirando Hablando mierda En Twitter En Instagram Y en Baila en Litoria No aconsejo a gente Gente grande No se aconseja Doctor Pues no te molestes Cuando otros critiquen Con lo que ellos hacen No me estoy molestando Estoy diciendo Estoy diciendo Que el género es internacional Que el dembow Antes de toda esta mierda De la mujer Que era bacano Pero el de ahora Es una maldita mierda Yo estoy Siendo Objetivo Doctor Natra No hubo personas Que supieron del negocio Que cogieron el dembow En las manos Lo que hay Dice Fulanito Record Mamañema Record Dice Con la vaina Unos ratones Dos cenizos Dice Manager Con un grajo Arriba Un sonata Vení tú Hacemos un negocio A mí Tirando un bc Por el guay O sea Cuando tú sabes Que el género No está batido Cuando tú no ves Un artista internacional Queriendo grabar Nadie aquí Ya nadie viene A grabar Nadie Pero por una pregunta Tú no piensas Que esa gente Que tú estás criticando Yo no estoy criticando Estoy No estoy criticando Estoy diciendo Lo que está pasando Tú estás dando Tu opinión Pero esa gente Que está siendo de manager Tal vez pudiera ser Que no hay otras personas Preparadas Porque también Si les toca Asumir esa posición Hay personas preparadas Pero estos artistas No quieren un pedazo Del bizcocho Quieren saberlo todo Son fotógrafos Son coreógrafos Son todo Todo No invierten En alguien capacitado Son todo Te digo algo Vitaly Te queda poco Porque ya te digo No, no, no No, no No, no Tú eres el dueño No, yo sé Tú eres el dueño Y tú vas a tener Muchas ofertas Tú te vas a poner Jessica fácil Tú te vas Por otro lado Te quedan dos días El único que puede Mandarme para mi casera Es tú Tú eres el dueño Te quedan dos días Vitaly Si tú me vas a amenazar Con eso Tú estás muy equivocado Mira ahí gallito Si tú me vas a amenazar La vista ni de la máxima No, no A mí nadie me va a Volvió, volvió, volvió A mí te la máxima Volvió Volvió Para darle un botán Oye Que se puede ir Que me importa Que yo te entregamos Que me importa Ay sí Te está llorando Después ¿Qué llorando? Ay Dame la llave de la mierda Esa No hay que llegar Lastimosamente Los artistas Saben más Que los mismos managers Porque los managers Aquí lo que son Escoge el teléfono La mayoría de ellos Un 80% Y si tienen el manager No se van a asesorar Porque piensan Que saben más que él Porque en realidad Saben más Y lo que Lo que Lo que Eh Cómo es Eh Hacen de manager Eh Tiende a Hacer uno de video Con unos cuartos Con una fiesta Con una vaina Siempre No todos Ha pasado un millón De veces Y por eso Es que la mayoría De altitas Cogen ellos mismos Su carrera Y como La mayoría de ellos No saben ni que Al 100% De cómo se manejan Las cosas Porque No le llegan Muchos negocios Palabras de Alcángel la maravilla Como este tipo Que no le enseña a ellos Palabras de Alcángel la maravilla Palabras de Alcángel ¿Sabes por qué Yo me puse para esto Una velita Estamos aquí Yo estaba acá Ahora Porque los chelitos De los youtube Yo lo estaba metiendo En la música ¿Entendiste? Me ganaba 10 youtube Vente a la maldita música Yo no puedo estar en esto Yo voy a invertir Mi tiempo Y mi dinero En lo que yo sé Habla mierda En un micrófono Mete pantalla JR Que me dé dolor de cabeza En eso Es que yo meto mi cuarto ¿Entendiste? En eso Alcángel la maravilla 2000 Eh En nueve Eh Año del diablo fue Un 2000 2008 por ahí Que se yo 2009 2008 Antes de ese partido El Rapiz Rimi Que se lo dije No sé si lo dije En la entrevista Vaquero Sigan que no me gusta Y cuando terminen Compre los tickets En tickets ¿Sabes qué dijo Alcángel Vaquero? Eh Va a tener que quitarte Gente del lado Cuando comience el éxito Que comenzó contigo Y te va a doler Tú soltarlo en banda Lamentable Tú y yo comenzamos Un grupito De música Big Bob Tú eres Dike Baina Dike Manager Ya llega un momento Que tú no puedes Ser mi manager Porque los conocimientos Tuyos No tan Usted tiene que moverlo Claro ¿Entendiste? Y para yo subir Usted tiene que moverlo Claro Y hay tipos que aquí Tienen 20 años Con el mismo tipo Sí Un tipo que no sabe de música Que lo que sabe Coge un teléfono ¿Cuántos hay Para patronales De De llamasá? 120 Coño Y 110 Ya Para regatear Eso es El regateo Pero no te dicen Hay que colocar allí Hay que colocar allí Colocar allí Colocar allí Son 120 Vamos a repartirlo por aquí Vamos a meterlo por aquí Atrasa Muchas veces atrasa Hay un negocio Que tú tienes que dar 60% de la carrera del 40 Te van a decir que no Tú estás loco Yo no tengo Oye Oye El orgullo más grande Que tiene los artistas Son varios Yo no lambo Dike no lambo Dike internacional Y yo no tengo jefe Ya No vamos por ningún lado Moluco Ganate 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 Entonces tú pones a nosotros Hablar toda esta mela Hablar todos los disparates Es que ganó Ganó Nos ganó Los artistas nos ponen en vergüenza Los bocateros están más bacanos Que los artistas Doctor Moluco perdón No es perdón No es perdón Síguelo otra vez Síguelo otra vez Perdón Moluco Un hablador de mierda Profesional Y te digo algo Lo más bacano que tiene Moluco Es que aguanta la presión Todo lo que le digan en la red Y de todo a él le importa Se les resbala A él no le importa Moluco Para los lados ¿Dónde está Tocicro ahora? Ese es de Rico Ese no tiene que joder con nada Él anda haciendo josa ahí Él no tiene que joder en una banda Pero él está claro Que la música es un hobby Para él Ya no es algo serio No estamos hablando de hobby Estamos hablando Que no es algo serio De quienes pueden hacer No es algo serio El hermano mío Busca la última entrevista de Jaraka Kiko Dice que la vida millonaria es Jaraka Kiko Jaraka Kiko lo está llevando el diablo Tiene los jugos más cenizos que tú El Jaraka Kiko, gracias a Dios Me enteré, tiene una gente ahora que están bregando con él ¿Y eso qué va a cambiar? Vamos a ver, coño Pero el tiempo es tiempo Él no compone La figura de él está bajitita ¿Sabes qué va a pasar con él? Ni nada Aquí el artista la firma La firma es Múdame a un sitio Ponme una maldita guagua Una Mercedes Benz Y ponerme a hacer Yo hablé con el Cherry de nuevo Y no tengo dos minutos Hablando con el Cherry Y me pide una guagua La historia de no acabar Y yo, loco ¿Dónde uno se mata una gente por WhatsApp? Un montón de matos a la gente Dos hombres, pero más negros ¿Dónde uno mata una gente por WhatsApp? Un montón Cherry, mi hermano Cherry, yo te quiero Yo te quiero, Cherry Tengo dos minutos hablando con él ¿Cómo tú estás? Dime Este es el nuevo número mío Dime Dame una guagua Esa es la vida de estos tigres A mí Cherry ¿Fuego qué? ¿Fuego qué? Dame una guagua Esa es la vida de estos tigres ¡Ey! Doctor Vamos a darle la razón al que la tiene Yo lo quiero Es que no importa Que todo lo que dijimos fue real Es que él puede tener la razón Lo que pasa es que uno está alto De verlo a él De verlo a él ¡Que no haya razón! Él tiene razón Él tiene razón en lo del Dembow Pero le quitamos la razón De la campaña que él dice Que estamos nosotros creándole a él No Molusco eres tú Porque mientras te queramos defender Cuando hablaste del Bugatti y del Alfa Que llamaste el concesionario Para desmentirlo Cuando invitaste a Sarod Allá al programa A hablar mal Del racismo Entre comillas Entre Haití y República Dominicana Su trabajo Su trabajo Su trabajo Su trabajo Después le hiciste el video Después le tiraste el helilodoro Es que Molusco tiene algo Doctor Nato Te digo algo Lo está sacando del helilodoro Oye el menú es que Molusco Sabe coger presión Está buen video el del helilodoro Lo está sacando del helilodoro No No lo estoy sacando Es que él es un hablador De mierda profesional Igual que yo Y él sabe coger presión Hablando por un pie Están entrando los dos No Nabil Es que él sabe coger La maldita presión No estamos hablando de la presión Pero explícame Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando Le expliqué al principio El cronograma De la situación geopolítica Económica de nosotros Oye De la vaina de Huacanagari Y al final De por qué Estos ratones Que nos Artitos urbanos de nosotros Nos tienen pasando vergüenza Muevense ratones Rata Becerro Burro Pero seguimos siendo internacional Y eso es lo que estamos diciendo Y son nuestros Tenemos que defender de nosotros Lo que yo quiero saber Lo que yo quiero Sácame de contexto Pero no, no, no Respóndeme algo a mí No, no, no Respóndeme algo a mí No, no, no Respóndeme algo a mí ahora ¿Por qué no hablan así De un argentino? Pero escúchame Ah, porque el complejo Pero escúchame Que nadie la sigue Esa música Que no de qué Que no de qué Mamáñez A dónde Esa es la música Esa es la música Que siguen a la de nosotros ¿A dónde? No siguen al único Que siguen en el argentino ¿A dónde? Es a Bizarra Ajá Tú preguntando a mí ¿Por qué no hablan de los argentinos? Maldito túpido No me salen de los argentinos ¿Quién es la de nosotros? ¿Quién decía madre? No me salen de los argentinos ¿Por qué no hablan de los argentinos? No generan view Que no generan view Diablo No generan nada No, güey No está yo De 100 mil gente Maldito bruto Lo pueden llenar 20 veces Y nadie está hablando de ellos En la red En ningún lado Hablan de los dominicanos Al final del día No dimos cuenta Que de verdad De verdad De verdad Porque ahora Ahora yo El dolor de Santiago Ahora yo veo El dolor de Santiago Se llama Tecachi Él cambió Porque hoy lo tiró El dolor de Santiago Se llama Y cada maldito tema Lo saca Él cambió Óyeme Él cambió Totalmente su opinión Él empezó por un lado Y terminó con otro también Reflexionado Lo que yo quiero saber ahora es Porque yo vi el video ahorita Si tú Sacaste al Moluco En el Inodoro O tú te metiste con él Se metió con él En el Inodoro ¿Sabes? Lo que estoy diciendo Lo que yo Y expliqué un cronograma Desde el inicio Ajá Y te lo metiste por el fullín Ok Porque esto no entendimos Te he hablado de una vaina Lo devolviste para atrás Ok ¿Tú crees que es posible? Ajá Dígame ¿Tú crees que es posible? Sal de ahí ¿Quién es Maduro Que secreto loco? ¿Tú viste a Gagarden? Se vino abajo Es para el tipo Tira un álbum Es loco de nosotros Y Maldita sea Pero espérate Pero espérate Tú entrevistaste a Don Miguel Chévere Espérate Espero en Dios Que el público Apoya a Don Miguel Yo iba para allá Espero en Dios Don Miguel Don Miguel no sale ahora Con un álbum súper Pero con un color Súper internacional Es el último Es el último Súper sí Pero con un color Súper internacional Yo espero que así mismo Como tú Acabas Que si yo qué Que yo acabo ¿A dónde doctor? Oye ¿A dónde yo acabo? Ay pero lo perdimos Ay Yo aquí hablo de de todo aquí Tenemos una mujer Hablaba de Benvin Los otros días Doctor ¿De qué tú me estás hablando? Espérate Escúchame Escúchame Esto no es tu moraligo Escúchame Tú dijiste que son tartamudos No lo son Pero ya Pero eso es lo que estoy diciendo Escúchame Es rehabilitación Hay que hacer Eso de todo Está bien Pero lo está acabando Míralo ahí Sí Entonces yo necesito Que esa música de calidad Que va a sacar Miguelo Tú te sientes Escuchas el álbum Así mismo como tú Escuchas el de Ladio Carrión El de Fulano El de J Balvin El de J Balvin Que esto lo pone cuando está bañando Yo espero que tú cuando esté bañando Escúchame Y después que tú lo pongas Mira Tú lo publiques también Como tú haces que lo publiques a ellos Lo voy a operar Tú habla con él ¿Verdad? Ok Tú habla con él Tú habla con él Sí Te digo algo Tú sabes lo que hace Rima La compañía independiente Más grande del planeta La más exitosa Que tiene más cuarto Todo el mundo Me llevan a Puerto Rico Venga a ver todo esto 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 Que no tengo que hablar No tengo que hablar Mis negocios Mis cosas grandes Ok ok ¿Sabes que yo tengo? White Liz de Baboni Y White Liz de De Ladio De todas sus altitas ¿Sabes lo que es White Liz? Sí Que yo puedo hacer lo que dé Mi maldita gana en YouTube Y ellos me mandan un extraño No te van a mandar un extraño A una mierda De un demburrana De esto aquí Yo tengo White Liz De un demburrana De una vaina Yo tengo White Liz Del álbum de Don Miguel ¿Tú? Se llama Se llama Lofo Que el canal tuyo Doctor No se ha descartado No se ha descartado No se ha descartado Formo fuera Que tú no tuvieras White Liz con él No debes decirlo No Yo creo que no ¿Qué? Vile a que me dé White Liz Que le voy a reaccionar ¿Seguro? Sí Por mis dos hijos Ya está grabado Aunque no le interese Aunque no le interese Porque mira ¡Ay no! Ahí va Mira Tiene que despatillarte Que tú haceras demasiado Vamos a hacer la prueba de algo Pa' que tú veas Dime Dime Pa' que tú a los que lejos De la artista Dime Llámalo en vivo Y dije No lo voy a llame en vivo Míralo ahí No lo voy a llame en vivo Míralo ahí No lo voy a llame en vivo Él lo llama Y le dice Mira lo fue que quiere Reacciona a tu álbum Que lo ponga el White Liz Le va a decir Pa' que No, no, no Wey Llámalo Wey Hoy yo lo vamos a hacer Llámalo Llámalo Va a decir que no Llámalo doctor Va a decir que no Yo tengo un número aquí Pero llámalo 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 Él no me lo va a coger Lo voy a llámalo No voy a morir No te mueras Don Miguel Lo voy a llame yo Si se lo da Yo no la suelto La entrevista a mí No la va a coger Y que reaccione Y que reaccione Si mismo que le conviene más No la va a coger Miren chicas No la va a coger No la va a coger Cogelo Coge Don Miguel ¿Por qué tú me estás llamando? Tú Coge Ay que lo cojo Ojalá esté viendo el live Y lo coja No lo va a coger 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 Espérate Espérate Llámalo Confiamos en ti Don Miguel No lo va a coger Llámalo Llámalo No, no, no Tampoco se lo va a coger Porque ya había una llamada tuya No, mentira Llámalo Que no es eso hermano Que no es eso Que nadie me lo manda Y va a volver Llámalo Que no es eso Que si es con el alfa O algo Él no hace eso Llámalo Óyeme algo Si yo consigo Que él haga eso Y tu reacción Pero llámalo Pero yo lo voy a llamar fuera del aire Yo lo voy a llamar fuera del aire Yo voy a decir que no Y cuando yo hable con él Una terapia Para que él me dé un white list A mí Donde va a poner y me lo da Y me lo da todo el mundo A mí A lo que tú quieras No, hay que darle cotorra Y dibujarle un mundo ¿Qué es doctor? Yo entiendo que es beneficioso Para su alma ¿Qué pasa? Yo no soy pana de foco Yo no soy pana de foco Pero que reaccione Puede ser que mucha gente Pero que yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer ¿Verdad? Lo induzca Y yo La entrevista que yo tengo Que la iba a soltar mañana La elimino Y que reaccione No, reaccionamos aquí nosotros Sí Juntos El álbum Y reaccionamos aquí el álbum ¿Tú te acuerdas? Porque la entrevista mía Es una reacción del álbum ¿Tú sabes qué pegó Gogodán? Gogodán ¿Qué se pegó? Cuando hicimos la reacción Con DJ Scott Y el pachillo bailando Y dijo El culo mío Y Gogodán Todo jodico Que nos dio Wiley el alfa Llámalo No, no Dí que te dio Wiley Pero no lo pegaste por eso Muy feo que tú bailas Pero no importa Se pegó por eso Llámalo Partidísimo tú estabas bailando Llámalo Como una cartulina Pero llámalo Es para que tú Aquel ego puede más que todo Llámalo Pero vayame en vivo Llámalo Mira aquí está Santiago Que quiere hacer Una reacción ¿Tiene miedo? Ningún miedo Porque hay que tenerle miedo A la altita de aquí Esto es mentira Lo que pasa es que Es una relación de amistad Que yo tengo con él Puede llamarlo Y usted al alfa No lo gusta Agarra Sal para afuera Sal de él en vivo Llámalo Y después vende el alfa La amistad con el alfa Llámalo Llámalo al alfa Llámalo al alfa Y dile lo que tú dijiste De que él Que fue lo que él dijo Que aún come mierda Ay sí Ay sí ¿Y quién le dice una cosa Y hace otra? No yo le voy a coger Sí Ahora menos No pues solo Maestro Yo no compré Maestro ¿Cómo está usted? Son una sola vez Usted está en vivo aquí Muy bien Le dije esta tarde Que soltara qué La bladera de qué Los cuartos Me tienen loco No se me recuerdo Cuando estábamos en Blumord Digo deja de azarar En el Instagram ¿O no? Sí o no Pero pues sigue azarando De nuevo Me vi de azarar Y busca cuartos Ah pues tú me está entendiendo Lo quiero mucho Lo amo maestro Adiós bye Lo cogió en un sublotein brazo Ustedes vieron Cuando él le dijo Que dijo que Sí pero que es mío Ahora ¿Por qué no lo llama? ¿Pero qué? Llámalo Me dicen Que yo tengo que hablar Que yo que lo mismo Que le hace con él Pero llámalo Yo cuido Yo cuido No hay valor Yo cuido la amistad Que yo tengo Te puedo salir Hablar Después Lo que yo considero A su manera Yo lo voy a hacer mi forma Tú lo vas a detrás Porque yo no voy a llamarlo Digo porque es Santiago No hay que darle cotorra No mire Por eso no La raíz cuadrada Yo creo que El cateta no Yo creo que muchos artistas También se han quedado Ahí por Llega un momento Que son conformistas Y se conforman Con la gira de Nueva York Con Europa No es conformista Moisés Al sé Es que tienen unos cuartos Que tienen miedo a perder Porque ellos dicen Que la gente aquí no apoya Pero cómo te van a apoyar Mi hermano Si a veces tú lo martillas A veces tú Tú no buscas los medios Como tienes que ser Porque es lo que está hablando Focke La semana pasada No lo dijo Yo me busqué Yo me busqué ese lío Con Don Miguel Lo fue por ti A ver Por la cuestión de los flyers Que te sacaron Para que tú te claves Porque yo Yo traté de hablar con él Y te voy a ser sincero No, no, amigo Pero ya no está Eso está Eso está Chilling ya Ahora sí Quedé yo embarrado Por este mamagüevo ¿Entendés? Como tiene que ser Para tu madre Como hago yo contigo Así mismo Tanto problema que uno se busca por él Y él siempre se limpia Ven para acá Cada vez que uno se sube Por eso es que yo Por eso es que yo No ando de abogado Yo lo quiero mucho Y lo apoyo en todo Pero yo no estoy abogado Porque cada uno Embarrado Ven, dale la vaina aquí Tiren para adelante Que esto es real, mi gente La tuya La gente sepa que es real Te pregunto Y tú le enseñe a los cuartos Por ahí X30.g Eso, dale Mírame Ven acá Ven Ven acá X30 Ven acá Dime del de enbody ahora La mierda esa Está de disparate En verdad No está como antes Realmente Había más calidad Antes de la vida Estaba allá afuera Escuchando todo Vamos a quitar el dinero Allá afuera Yo lo que estaba Yendo a la foca Que le va a durar Es que lo bailamos Nosotros lo bailamos Es que nosotros lo bailamos Y si por ejemplo Un bad body toma Ese dembow así Que es de tartamudo Es duro el dembow entonces Es que no lo va a hacer Es que un jambi Ya con los colores Güey, tiene el neuronín Tu cuento Güey, te digo algo Güey, te digo algo David Y los Moss Miren el Neuralink Nabil, Nabil No tiene puestos Ya todavía con Baboni Ya ahora mismo Todo el pan hay Baboni Mira Él dijo que no Ya yo le leí la mente Nabil 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 Escúchame Escúchame Mírame los ojos Quítatelo lente De bien caer preso Los dos en los soberanos Mírame los lentes Güey De bien caer preso De bien caer preso Quítatelo No, no estoy abullado Ok Te digo algo ¿Come mierda? Ay Escúchame Busca en YouTube Titi me preguntó El dembow perfecto Para que tú veas Esa vaina tiene Como 200 cambios de ritmo Ese tipo no es un loco Él te oye lo disparate En el Instagram Pero no lo hace Y hay que no engaña Seguridad ¿Qué? Si yo que no lo graba Ay, ay, ay Provo yo 09 Acaba de clavar de cabeza A Santiago Matías Provo Con que Con que Con que A los foques Para tú ayudar al movimiento No tienes que invertir en un artista Tú tienes la plataforma número uno Este país Con tan solo Tú destacar el contenido De los artistas Que estás apoyando el movimiento Resalta la música Para ir el contenido Y verás Pregúntale a él Ahora Si no lo hagas Provo Si no lo hace De gratis Nada más te gusta Beneficial Esa peluca Tú no estás metiendo al bloque Te extraño Amelia Promo Oye Promo ¿Cómo tú estás papá? Promo Tú no cobres En tu página Tú lo haces No vamos a preguntárselo Yo Promo Que si tú subes ¿De qué tú vives? Tú vendes de ropa Cállate la boca Loco Promo ¿Cómo tú estás? Todo bien Ok Promo Dice a los foques Que si Las cosas que tú subes Del género urbano A tu A tu Página de promoción En Instagram Que si son free Que si no se cobra La mayoría son free Porque yo sigo parte De todos los nuevos talentos Que se han pegado Y no lo vemos diciendo ¿En qué está fallando Foque? ¿Qué debería hacer Foque Con los talentos de ahora? Yo lo dije ahí Era antes Hacía entrevistas Cuando se pegaban O lo que sea Ya no la hacen Lo que es más farándula Que música ¿Tú crees que tú Pregunte una vaina Y tienen tres palabras Son monosílabos? Ok Pero todos los artistas No son perfectos No me hable de eso Esta plataforma Se elevaba el nivel Cuando lleguen Leven el nivel Y se eduquen Ellos vienen para acá Y usted no lo hace gratis Promo Gracias Promo Usted no tiene un colmado Ni un buen torrillo Usted vende promo Que tú no apoyas Como come vaina Te dijo Va a seguir ¿Y él dónde vive? Con tres Mercedes Él está mejor que los artistas No es mentira Él no dijo eso No es mentira Él no dijo eso No es mentira Él no me gusta Se lo comió El like ¿Cuánto debemos nosotros? ¿Por cuál va? Ocho Doce Dieciséis Veinte Veinte Veinticuatro Ya van cinco ganadores Este es el mejor programa del mundo Apoyemos Después de ese monólogo Yo pensaba que yo no iba a morir Voy a pasar hoy liso Señores Voy a pasar liso Todo se resume a algo Apoyemos a nuestros artistas Esperemos que nuestros artistas Tomen conciencia Pero hay algo fundamental Que no solamente Nos está afectando En la música Sino en la sociedad completa Y se llama Educación Nuestros artistas No son educados Y tú hablaste una mierda Muy grande ¿El qué? Con lo del movimiento argentino Si yo soy una disquera Yo soy Sony Y me presentan Un artista argentino Y me presentan Un dembolsero de aquí Yo me voy con mi argentino Para que esté claro No me dejaste hablar Si es el negocio No me dejaste hablar Y yo soy más dominicano Que tú hoy No me dejaste hablar Para que tú se desquera Yo no me dejaste hablar Cuando yo hablo de generar Vivo ya Para que no me saque de contexto Cuando yo hablo de generar Estamos hablando De que la farándula gira En torno a los artistas de aquí Es que la farándula no es la música Pero estamos hablando de eso Y estábamos hablando En ese momento Farándula y música no es lo mismo Estamos hablando de por qué No hablaban mal de esos artistas Farándula y música no es lo mismo Te dije que la farándula gira aquí Farándula y música no es lo mismo Pero estamos hablando De por qué no hablaban mal No es porque tú preguntaste No hablan mal de los artistas argentinos Porque no generan algoritmos Pero no En tus páginas que tú sigues Bueno Porque yo soy dominicano Eso es lo que yo tengo que seguir No va a ser una gente en la Argentina Abizarrana Sigue a Bilbo a la Argentina Sigue esas páginas Para que tú sepas más Para que sepas más Yo lo que pongo es en Bowen Ey El próximo tema de Nicky Nicole Si llora Por peso pluma Coge 500 millones de views Nada más te voy a decir eso solo ¿Y cuánto le beneficia eso Al género dominicano? Es para que tú ve el nivel De lo que te estoy hablando Métase su gana Mira déjame que no me caiga Pero ellos por la bola Con lo nuestro Ey tú no puedes ser tan bruto Bruto no Estamos hablando de que nosotros Giramos en una bola Nada más de los dominicanos Esos tigres no entran en la ecuación Entonces el mundo La República Dominicana No es una isla Una isla del Caribe El mundo El mundo Quieres tener la razón Obligado Obligado Quieres tener la razón Estamos hablando de la música de aquí Estamos hablando de tratar De sacarlo de aquí Esa gente grabaron por ahí Ni miran para acá Entonces de qué Es que tú me estás hablando Al contrario Salen la mayoría de allá Y cogen colores de aquí también Y llegan a Miami Y se establecen en Miami Y aún El disco duro De la historia del género Mi gente de Data Recovery Que yo tengo que darle gracias O a un par de veces más Porque esa gente Data Recovery RD Ellos agarran y me recuperan Tome de mi disco duro 849-258-8653 Data Recovery Sí RD Me salvan la data del disco duro Y ellos salvan vaina de celular Si usted se le borró el marido Dice que una conversación Esa gente la recupera Lleva el teléfono Y abajo ahí Dele aquí En la vaina Yo lo necesito a ellos Como la vaina es del Garden Perdón Del Prudencia Ponla ahí Cómo vamos El día de hoy Güey yo lo necesito a ellos ¿Al qué? ¿Al data? Ah por qué Extra y Juan Tiene Una En unas cosas En una cinta Grabado Los inicios del innombrable Ahí Y quieren Santiago sacar eso Ah que lo lleve ya Pero él te lo quería pasar a ti Porque tengo un documental o algo Ah está bien Lida Pásame la data Antes de terminar el en vivo A ver cómo vamos Ahora mismo Ahora mismo te lo mando Sí por favor Lida de Zamora Live Nuestra gente Estamos negociando Hasta el party Mira eso Un mexicano ahí Mira Tiago 21 millones Duque No muchachos Esos tipos están de ping Amaro Están de ping Y felicito a Papel Y los muchachos Ahí están viendo El progreso Que tenemos Con el concierto No sabroso con tu hablar Abajo Dejaré la etiquetera Adelén ahí Venimos a las 12 del día Mañana el contenido Duro Le queda poco a esta Veanla bien ahí Sentadita Bien Tírenle fotos Tírenle fotos Mentira Mentira Tírenle fotos Porque realmente No podemos estar Con una loca Que la peluca La pone loca A ti lo que te gusta En blusa A ti lo que te gusta En blusa Corta Hay unos pantalocitos Que se nos Edúcate Oíste No quiere educarte Somos internacional No quiere educarte Tú estás al lado De la alta alcurnia De la música Y no quiere educarte Estoy esperando la data De aquí De la barba Deja de estar de necio ¿Quién sabe? Ella sabe ¿Quién sabe? Tiene par de en vivo cruzada Para la izquierda y para la derecha ¿Quién sabe? Él que está con unos cabres Esos ojos te tienen locos Esa promo de chocolate Y vaina Ya ven a saltear Perdimos la vital De la esencia La guayatea La que decía Las cosas como son ¿Tú crees que tú Me vas a poner rápida A mí con eso? No tú eres rica A mí no me amenacen Tú eres rica Viste unos malares Estaba por ti Diablo Nada más hiciste tú Malares a esa muchacha Para ahora nada más Y voy acabando La loca Diablo loco mano Miren que bonito Víjate Devuélveselo Señores Al inicio Te voy a devolver Tu McLaren Al inicio Al inicio Te lo mando J.R. Ven mírenme Al inicio Mierda que tengo que borrar Una vaina ahí No me mandaste esto Señores Al inicio del programa Del en vivo Se habían vendido 87 tickets Creo Déjenme ver Vamos a darle esto A J.R. Se habían vendido 87 tickets Llevamos 1559 Señores Ay Eran Se habían vendido 87 Y llevamos ahora 133 El día de hoy Muchas gracias señores Llévense de mí Cómpenlo ahora Aunque sea de los de 60 pesos 70 pesos Porque hay bobo Míralo a J Mándalo Para que la gente vea El progreso El progreso Eso será Todos los días Estaremos Mostrando el progreso La gente confiando En el concepto de a los foques Están comprando En confianza De lo que tú le vas a brindar Porque tú no estás anunciando A nadie Solamente sabemos Que va a Querova En el madizo La gente no sabía Al inicio Quiénes iban Ni nada Ya llegó Ya llegó Mira ve ahí 133 señores Ticketmaster Dele para allá Nada Gracias por el apoyo Dele a me gusta Abajo El de en vos Ha vuelto una mierda Si O no Ya estamos ahí Lo mostramos Véalo ahí El progreso Todos los días Esto es el foque radio show A ver Zamora Live Presenta La emoción Está de vuelta Tras su exitosa presentación En el Madison Square Garden A lo foque El show de YouTube Número uno del mundo Llega al Prudential Center El dos de octubre Únete a la fiesta Y vive una noche Llena de ritmo Y energía No esperes más Boletos a la venta En Ticketmaster